Muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy Este es un video que tiene un contenido y una información de muchísimo valor Espero que lo puedan disfrutar y lo puedan entender tanto como les sea posible Porque entendiendo lo que les voy a compartir en el día de hoy Entendemos mucho de lo que pasa en el mercado cripto Lo primero que tenemos que entender es que así como cuando yo les digo pañuelos faciales Muchos de ustedes responden automáticamente sin pensarlo, Kleenex o crema dental Y todos dicen colgate Esas son marcas que fueron implantadas en nuestro subconsciente, en nuestra mente subconsciente Por lo tanto son marcas que usted siempre que escuche pañuelos facial Usted va a responder Kleenex porque son creadores de categoría Y cuando entendemos esto psicológicamente hablando Y desde la mente subconsciente entendemos que Bitcoin controla el mercado cripto Porque es el creador de categoría Fue la primera criptomoneda, fue la primera blockchain Fue quien lanzó el concepto de transferencias o de intercambios P2P Fue quien creó toda la categoría Entonces cuando se manipula el precio de Bitcoin Se está manipulando el precio de todo el mercado Porque como se los he dicho reiteradamente en el canal Bitcoin es lo más importante Bitcoin No hay ninguna otra cripto que se le asemeje Que se le iguale O que nos permita poder tener esta seguridad De que no nos la van a quitar de nuestras manos Que no va a ser raponeada o robada de nuestras manos Sin más preámbulos Y antes de entrar en materia No olviden suscribirse Darles el firulike Recuerden que nada del contenido que les comparto en el canal Debe ser tomado como una señal de compra Como una señal de venta Como una asesoría Como una recomendación de inversión Por eso hago este descargo de responsabilidad Cada uno de ustedes es responsable De lo que hace con esta información Que el origen es netamente educativo y académico Y solo les comparto mi punto de vista Mi perspectiva Entonces entremos en materia Porque es que esto es muy muy denso Y es importante que lo entendamos Porque nos están manipulando Y les voy a mostrar con argumentos sólidos Siempre que debatamos También hago esta invitación antes de pensar Hay que debatir con hechos claros Con pruebas Con datos reales y contundentes Y mostrar la fuente y el origen de esos datos Si alguien se atreve a debatir Sin mostrar la información Sin mostrar la fuente de esa información Y sin tener claro lo que está diciendo Eso no es un debate Eso es simplemente un cacareo Como dice el guerrero dragón En Kung Fu Panda 3 Entonces entremos en materia Yo siempre les dejo en la descripción del video De todos mis videos Si usted entra Por favor si no lo ha hecho Aquí yo siempre les muestro En la descripción Les dejo todos los enlaces Todas las fuentes Y entonces espero que Si usted debate algo De lo que yo estoy diciendo en el canal Haga lo mismo Deje las fuentes Muestre el origen de esa información Y de esa manera Tenemos una discusión elevada Una discusión con argumentos Con pruebas Con hechos sólidos y concretos Y no con simple parafraseo Entonces ¿Por qué es importante esto de las fuentes? Porque es de donde sale la información Yo tengo que saber De donde sale la información Que tenga la posibilidad De volverla a leer Contrastarla Refutarla si está mal Pero viendo la fuente Y el origen de la información Pero decir solo Eso es una porquería Eso es una estafa Sin un argumento Sin una prueba Sin hechos concretos Pues no sirve de nada ¿Por qué les hice este inicio? Porque si usted entra en este momento Y busca ¿Por qué cae Bitcoin? La cantidad de videos Que están hablando sobre esto Es impresionante Y lo único que hacen Es confundirnos más Distraernos más Alejarnos más de la verdad Y justo lo que yo quiero Es lo contrario Yo trato de que usted Vaya por sí mismo Revise la información Se arme su propio concepto Y sobre todo Cuestione Cuestione todo lo que usted vea Las redes sociales Están hechas para Persuadir Para difundir Para confundir Y entonces Aquí es donde tenemos que Desarrollar nuestra propia técnica Para saber cuando Un canal nos miente Cuando un youtuber nos miente Cuando hay un contagio De medios Tratando de divagar O difundir una noticia Falsa Una fake news Y cuando no Y para eso Usted tiene que tener La capacidad de discernir Entre lo que escucha Lee, ve Y tener criterio Carácter y personalidad Para decir Esto es cierto Esto es falso Esto no me convence Yo aquí le quiero mostrar La información contundente Y las fuentes De donde la obtengo Para que usted Vea lo importante De esto Si Siempre es importante Ir a la fuente Que usted Tenga el control De acceso a esa información Y por eso es que A mí me interesa Siempre mostrarles A ustedes De donde estoy Obteniendo la información Y por qué Lo hago de esta manera Quiero mostrarles Que hay algo Muy importante Aquí en esta Manipulación del mercado Y que se ha venido Repitiendo Brutalmente Y descaradamente Sin que Muy pocos Alerten Sobre esto Y lo estén dando A conocer Frente a Lo que está Ocurriendo Si ustedes Se dan cuenta Los momentos Y los movimientos Que tiene Bitcoin Ya no van a ser Igual a los del pasado Entonces quiero poner Aquí la gráfica De 12 meses Para que veamos Algo que esto No se va a volver A repetir Si Si usted se da cuenta En los primeros años Tuvimos movimientos Muy vertiginosos Muy Volátiles Reactivos Si Pero esto Ya no va a seguir Así ¿Por qué? Porque Bitcoin Ya está bajo El control De los grandes Fondos de inversión Y ellos Y ellos No pueden controlar El 100% Del Bitcoin Pero van a controlar El Bitcoin Que se pueda Minar De aquí en adelante Y entonces Aquí hay que tener En cuenta Varios datos El primero Diariamente Todas las empresas De minado Están produciendo Aproximadamente 900 Bitcoin Diarios Grábese Esa cifra 900 Bitcoin Diarios Ya Y ahorita Vamos a ver Cuanto Están comprando Estos CTF Estas empresas Que a las cuales Les fueron aprobados Estos CTF Están comprando Cuatro O casi cinco veces Ese monto Entonces Cuando a usted Le dicen Que el Bitcoin Se cae Se desploma Se va A cero O sea Eso es Puro Pura estupidez Colectiva Y la invitación Es a que usted No se deje contagiar Yo le voy a traer Aquí las evidencias Téngame un poquito De paciencia Pero quiero ser Lo más didáctico Posible Para que usted No trague entero Sepa de dónde Viene la información Sepa consultarla Por su propio medio Y sepa refutar Validar Calificar Y descalificar Cuando una información No es cierta No es válida No cumple Con Pues con los criterios De cuando una Verdad es absoluta Decía yo acá En la gráfica Si Si lo vemos En una temporalidad De un día Aquí empezamos a ver Lo que están haciendo Las grandes ballenas Con la manipulación Del precio Si Esto lo están haciendo Porque les interesa Llenar de pánico Y de miedo El corazón De los usuarios Mal informados Mal educados Que entraron Quizás por moda Por miedo Por FOMO Pero que no tienen Esa inteligencia De De un inversor Educado De un inversor Preparado Un inversor Que consulta Las fuentes Sino que lo hace Por moda Por No sé Porque no tengo Nada más En que invertir Porque el amigo Me dijo El tío El primo Y cuando Hacen un movimiento De estos Ellos lo hacen Para sacudir El árbol Y que caigan Todas las manzanas Que no están fuertes Y le compran A usted El bitcoin Lo más barato Posible Porque usted Se dejó Llenar de miedo Y de pánico El corazón Yo quiero mostrarles Aquí a ustedes Cuando ven Esta línea Extendida Vamos a Darnos cuenta Que Que vamos a Ver un patrón Que se repite Si Cuando estamos Mirando esto Espérenme Acá Cuando vamos A ver La línea Extendida Vamos a ver Miren esto Que se va Dibujando Muy Pero muy Fácilmente Yo soy Enemigo De mirar Indicadores Si Todos esos Indicadores Nos muestran El pasado Ese es el Espejo Retrovisor De lo que Ya vivimos Pero aquí Lo importante Es entender Que va a pasar Aquí después De esta vela Lo dicho Hasta el cansancio Y eso Solo lo sabemos Con las órdenes De compra Cuando usted Entra en un exchange Y ve el order book Ahí usted Puede saber Que va a pasar En los próximos Cinco minutos Diez minutos Treinta minutos Y a lo sumo Ya Pero hay gente Que está manipulando Esto para Primero Comprar el bitcoin Que el ciudadano Miedoso Vendió Segundo Pelar a los bobos Que están apostando Su dinero En el mercado De futuros Si Cuando Cuando ven que Ahí ya les voy a mostrar Esto en vivo Y para eso Quiero Citar las fuentes Yo les he hablado Aquí en el canal De trading diferente Que es un portal Que ofrece Unos indicadores Y una información De valor Que nadie más Se ha ofrecido Y para ello Quiero mostrarles Este Que es un indicador De pago Pero Se los comparto Aquí para los que No tienen la posibilidad De pagarlo Para que usted lo vea Quiero mostrarles Como este indicador Es tan fiable Y tan seguro Que asusta Ver su efectividad Miren Esto importante Esta línea Que ustedes ven aquí Es El estimado De cuando se va a dar El halving El próximo halving Está entre el 15 Y el 20 de abril Puede ser antes Depende de la velocidad Con la que se minen Los bloques Que hacen falta Ya Esto puede cambiar Pero Es muy importante Que usted le preste atención A esto Y para esto Quiero Quiero resaltar acá Con Con esta herramienta Que usted pueda ver Esta información Lo más clara posible Y de esta manera Puede hacerse Y llevarse La información Lo más clara Cuando nosotros Miramos En esta gráfica Que solo la he visto Con trading diferente Miren que En este amarillo Encontramos Algo que se llama El costo de minado Por BTC Recuerden que Diariamente Se producen Aproximadamente 900 bitcoins Ya 900 bitcoins Quiero que miren Que esta línea Que aparece acá En este color Como dorado O color oro Es el costo De minado Que estaba En 38.500 Y bajó Hasta 32.500 Ya No les parece Demasiada casualidad No lo creo Si Que el precio De Bitcoin Corrija Casi igual Y si lo vemos Acá Directamente Con la Con la escuadra Vemos que La corrección Que tuvo El precio De Bitcoin Hasta el momento De la grabación De este video Es de un 12.8% Ya Déjenme Decirles algo Y lo digo Desde mi humilde Experiencia Y conocimiento Yo no creo Que Bitcoin Vaya a caer Más de 30% De aquí en adelante Eso no le conviene A los fondos De inversión A ellos ya No les conviene Tener un Bitcoin Que se desploma 50, 60, 70% Eso no les conviene Porque les genera Pánico a todos Los inversores De los fondos Que ellos controlan Entonces Lo máximo Que van a permitir Que el Bitcoin Corrija Es un 30% Ya Y entonces Si lo vemos Aquí 12.8% Corrige el precio Y ahora miremos Cuanto corrige El costo de minado Miren No les parece Demasiada casualidad Y entonces Todos lo atribuyen A Manipulación de mercado A que el Bitcoin Se desplomó Que ya vamos A devolvernos A 60.000 O 40.000 Y eso es para Crear FOMO Para crear miedo Perdón No FOMO Sino FUD Y hacer que usted Entre en pánico Venda Y ellos puedan Salir a comprar Entonces cuando Vemos también Estos otros indicadores Que nos ofrece Training Diferente Que yo No me están pagando Por hacer publicidad Repito Este no es un Video de pago No Trading Diferente No me está ofreciendo Dinero por ofrecer Esta información La estoy compartiendo Con ustedes Y les muestro Las gráficas Que son de pago Porque nunca había visto Indicadores E información De tanta calidad Como esta Información Que si sirve Si Eso es lo que a mi Me parece Importante Y por eso Se los comparto En este video Aquí hay algo Que es importante De ver Que es uno De los indicadores Gratis Que podemos ver Que nos muestra Concretamente Lo que les estaba Diciendo hasta el momento Si Recapitulando Entonces para que Entendamos esto Muy rápidamente Esta línea gris Es el acumulado De todas las empresas A las cuales Les fueron aprobados Los ETFs Miren Como ha estado Solo subiendo Ya Subiendo La única gráfica O línea En esta gráfica Mejor Que está bajando Es esta de color Como un rosado Un rosado Fucsia Por llamarlo De alguna manera Que pertenece A Greyscale Como se los he dicho En otros videos Greyscale Creó un trust O una figura Con la cual Se anticipó A estos ETFs Y muchos inversionistas Entraron ahí Colocaron su liquidez Y por qué La están vendiendo Porque tenían Unas características Que ya no pueden sostener Además tenían Unos costos de operación Mucho más altos De los que tienen En este momento Los fondos Como el de BlackRock Que es este Que ustedes ven aquí Es el EBIT Es el de BlackRock Este morado Entonces la gente Que tenía su liquidez En este trust La está sacando Y la está moviendo A donde le cobran Menos comisión Y menos gestión Por esa inversión En ese fondo Pero des en cuenta Que todo lo que Se está vendiendo aquí Por parte de Greyscale Absolutamente todo Lo está comprando O BlackRock O el segundo Que es Vanguard Y todos los que Están aquí debajo Eso no sale De ahí No sale de los fondos Eso no lo está comprando Un ciudadano De a pie Como usted O como yo Porque estamos hablando De miles de Bitcoin Si Si ponemos El indicador Acá nos muestra Que en total Aquí en el último día Han comprado 835 mil 461 Bitcoin En lo que va Desde el 11 de enero Al día de hoy 2 de abril Eso es una Locura No hay ningún ETF Ninguno Ni el del oro Que haya tenido Un desempeño Tan brutal Como este Ustedes creen Que los que ahora Están controlando Este mercado Van a llevar Al Bitcoin a cero Por favor Lo único que están haciendo Es buscando estrategias Para comprar más barato Es solo eso Y si usted No lo entiende Y no lo comprende Pues se va a dejar Llenar de miedo El corazón Y se va a entrar En pánico Y va a salir A correr A vender Entonces miren Lo interesante De esto Si vemos Aquí abajo Que podemos ver También por días Si Esto nos muestra Cuanto Bitcoin Fue comprado Y cuanto Bitcoin Fue vendido Por día Los fines de semana Recuerden que no hay operación Porque esto es de lunes a viernes Los fondos Solo trabajan De lunes a viernes Entonces el día lunes 1297 Bitcoin Fueron comprados 1297 Y se producen Por los mineros 900 al día Entonces Miren la diferencia Ya Los fondos De inversión De estos ETFs Están comprando Más Bitcoin Del que se produce A diario Por las mineras Entonces No se deje confundir No se deje engañar Y aquí Vamos a ver Algo también Que es muy importante Y es ver El número De 2856 Millones de dólares En compras De Bitcoin Ya Este es ETF Al contado De Bitcoin Volumen diario ¿Sí? Greyscale Este es BlackRock Este es Vanguard Y ahí Art Investment El de Cathy Good Ahí están todos Esta información Yo no la he visto En ninguna otra parte Así como nos la muestra Trading diferente Si usted no tiene En este momento El dinero Para comprar Su suscripción Abra su cuenta Con la gratuita Puede tener Dos, cuatro, cinco Indicadores De muchísimo valor Con los que ya puede Ver información Que le va a servir Mucho Y el resto Pues se pega Al canal De Cryptonomy Yo estoy compartiendo La información En los videos Para ver Los que son De pago Y pues de esta manera Hackea el sistema Ahora miren esto Estos son los días En que Greyscale Ha tenido que vender Pero si usted se da cuenta Estas son las ventas Las compras superan Las ventas Superan Pero por mucho Las ventas Entonces Este Este es el Este color rosado Que ustedes ven aquí Es el promedio ¿No? Entre compras y ventas Entonces No se deje confundir Los fondos de inversión Lo único que están haciendo Es Moviendo el precio Para comprar más barato No más No les interesa nada más Y esas compras No las están haciendo personas Las están haciendo instituciones Entonces No se deje confundir Con respecto a eso Entonces Cuando entremos acá En el mapa de calor Aquí es como Pelan en los bobos Perdón por la expresión Pero Es como una forma Cruda Y fuerte De decir Lo que está pasando Cuando usted En este mapa de calor Ve este rojo Para que ustedes Lo entiendan El mapa de calor Se construye Cuando usted Está apostando A futuros Y le pone Un stop loss Usted le está diciendo Ya la plataforma Hasta donde está Dispuesto a perder ¿Ya? Y la plataforma El mercado Tiene esa información Imagínense Que sepan En un juego De blackjack Usted ¿Cuánto está dispuesto A perder? Pues lo van a pelar Porque le van a apuntar Hasta donde está Usted está dispuesto A perder Sería diferente Una apuesta En la que Sea anónimo Y no se diga Hasta cuándo Estoy dispuesto A perder O hasta qué precio Voy a vender O hasta qué precio Voy a comprar Si cae O si sube Pero aquí Se le está diciendo Al mercado ¿Cuánto estoy yo Dispuesto a perder? Un 10 Un 15 Un 20 Y lo que hace El mercado Es acumular Y entonces Cuando ve esta franja roja Es que hay muchos Bobos Apostando a que Están dispuestos A perder un 30% Entonces bajan El precio hasta ahí Y luego lo rebotan Pero no se va a quedar ahí O sea Entiendan esto A partir de Que se aprobaron Los ETFs Nunca El mercado Va a ser igual Nunca Y El mercado Máximo De Bitcoin Máximo Va a corregir Un 30% Máximo No creo que corrija más El tiempo solo El tiempo dará La razón Y dará La perspectiva De saber Quién estaba equivocado Y quién tenía la razón A mí realmente No me interesa Tener razón Se los digo Desde este momento Tener la razón No sirve de nada Tener resultados Si sirve de algo ¿Sí? Saber cuándo Usted puede ser presa De una manipulación Es más importante Que tener la razón Para mí Por eso les comparto Esta información Porque quiero que haya Más gente preparada Más gente informada Y más gente educada En la comunidad De Cryptonomy Que no sea presa fácil De estos movimientos Cuando vemos Cuando vemos todas estas gráficas Que hace Trading Diferente Que nos están mostrando En esta gráfica Nos está mostrando En un segundo El movimiento De estas Pulse de liquidación Ahí podemos ver Información que no la vemos En ninguna otra parte ¿Ya? Ahora miren esto Tan importante Para que usted se dé cuenta ¿A qué grado Está comprometido Y está manipulado Y orquestado Estos movimientos Que el gobierno De los Estados Unidos Solo quiere beneficiar A los fondos de inversión Que fueron Beneficiados Con estos ETFs En Norteamérica Si ustedes han escuchado La historia Silk Road Es una Plataforma Totalmente En la Deep Web Que se usaba Para vender Drogas Armas Sexo Hardware Software Artículos robados Munición Etcétera Era liderada Por un Pelado muy pilo Que Que pues Creó este portal Y los pagos Se recibían En Bitcoin Este portal Fue intervenido Por el FBI Y el gobierno De los Estados Unidos Y se robaron Óigase bien Se robaron Una cantidad De Bitcoin Impresionante No les parece Curioso Demasiado Curioso Que esta caída Este relacionada Con un movimiento Que hace el gobierno De Estados Unidos De dos mil Millones En Bitcoin Previamente Incautados Por las autoridades De Estados Unidos Y relacionados Con el mercado Silk Road Se han transferido A una nueva dirección Y aquí no dicen Nada más Pero les tengo El dato Me fui Y me puse A encontrar Y a buscar Perdón Y encontré La wallet De la cual Se hizo ese movimiento Y adivinen Que Se movieron Esos Bitcoins A la billetera De Coinbase No les parece Interesante Esto Coinbase Es el broker Que le administra La tenencia De todos Los Bitcoins A los ETFs De las empresas De Estados Unidos BlackRock Vanguard Fidelity Arinvestment Todos Están utilizando A Coinbase Para esta labor Blanco es Gallina lo pone Frito se come No hay que ser un genio Para saber Que es lo que está pasando Aquí Por eso quería Traerles esta información De muchísimo valor Para que usted se informe Se eduque No coma cuento Les dejo todas las fuentes En la descripción Del video Les dejo La dirección completa Para que ustedes Vayan a la plataforma De Arham Intelligence Y puedan ver esto En vivo Puedan saber Cuando hacen estos movimientos Y entonces Si usted mire aquí Mire Gobierno de Estados Unidos Voy a aumentar Un poco el tamaño Porque es que esto Casi no se ve Para que usted pueda ver Ah pero me oculta No Me oculta el origen Que es lo importante Mire Aquí dice US Government Silk Road Silk Road Account Ya Entonces Estos son Los movimientos De las fracciones De Bitcoin Si Primero Hacen unas de prueba Mire Hacen Estos no son Ningunos estúpidos Hacen movimientos Pequeños Para corroborar Que llegue bien La transacción Movieron 36 centavos De dólar 28 Y luego mueven 33 Punto Eh 25 33 millones Y luego 73 Y ahí siguieron Moviendo el resto Si Para tener Un total De 1.96 Billones De dólares Ya Entonces Les traigo Las fuentes Originales Para que usted Pueda ir Mirar Y si quiere Refutar la información Lo veo Con la información Tal cual Como yo la presento Aquí Hechos concretos Fuentes Concretas Ir a la fuente De la información No especular Porque cualquiera Puede especular Pero la idea Es encontrar La información Y compartirla Como es Y yo los invito A que si alguien Comparte una información Siempre cite la fuente Eso demuestra Seriedad de la investigación Demuestra seriedad De la información Y demuestra que usted No está especulando Sino que hizo un trabajo Y lo quiere compartir Con los demás A todos ustedes Muchas gracias Nos vemos en la siguiente Entrega Un feliz día Para todos Y recuerden Dentro del canal De Kriptonomy Yo tengo unos videos Que son los que Menos visitas Tienen Y no lo digo Solo por las visitas Si obvio Me ayudan A que esto Siga creciendo El canal Siga creciendo Pero a mi Lo que me importa Realmente Es que usted Se informe Estos videos Son fundamentales Estoy explicando Esto por ejemplo Mire Este video Tiene 85 visitas Y es una información De muchísimo valor ¿Ya? ¿Por qué baja El precio de Bitcoin 300 visitas? Y nadie entiende Cómo están moviendo Las ballenas En el mercado Entonces son videos Que da una lástima Y un pesar Invertir tanto tiempo En investigación Para compartirles A ustedes Y que nadie Este viendo Este contenido Eso es muy delicado Y realmente Yo los invito A que se cuestionen Esto Si ustedes no saben Cómo funciona El creador de categoría Que es Bitcoin Cómo van a entender El resto del mercado Los dejo con esa Nos vemos Hasta la próxima Un feliz día Para todos Los dejo con esa